El foro BIM de este año lo hemos tenido que emigrar a un evento online debido a la situación sanitaria. Esto nos ha permitido tener cinco días de eventos en los que hemos conseguido traer 35 ponentes y más de 270 conexiones o usuarios únicos. El evento BIM nos ha permitido este año llegar a regiones en las que años anteriores no lo conseguíamos. El foro BIM es una de las iniciativas que la comunidad BIM realiza. Su principal objetivo es la gestión del conocimiento entre los diferentes equipos de la compañía en relación a la metodología BIM. Y por otro lado abordar la gestión del cambio, la gestión cultural en lo que a la incorporación de nuevas tecnologías en digitalización se refiere. Para mí el BIM Forum es una oportunidad enorme que tiene ACCIONA. Por un lado nos da a conocer todas las lecciones aprendidas que hemos obtenido a lo largo del desarrollo de todos los proyectos desde la fase de licitación hasta la fase de operación y mantenimiento. Por otro lado también nos da a conocer procedimientos, procesos y en la estandarización que tiene actualmente la empresa. Y todo esto nos va a ayudar a una toma de decisión mucho más anticipada y muchísimo más efectiva. El foro BIM nos ha permitido recortar distancias con nuestros compañeros que están lejos. Nos ha ayudado también a acercarnos a clientes, ver su punto de vista de la metodología BIM, demostrarles cómo la implementamos, cómo la están implementando ellos y nos ha permitido también ese trabajo colaborativo con otras empresas que creo que en un año tan complicado como este nos ha ayudado mucho a ver esas visiones diferentes de la gente. Conferencias como las que hemos visto sobre automatización y programación nos muestra la capacidad que tiene ACCIONA para innovar y sobre todo la capacitación profesional que tiene en este sector cuando tenemos que abordar un proyecto mediante metodología BIM. Debido a las medidas sanitarias, el evento se desarrolló íntegramente en la plataforma online y por medio de diferentes presentaciones organizadas por proyectos en países líderes como Noruega, Canadá, Chile, entre otros, nos abordaron los nuevos retos que se están dando en la industria hoy en día. Esto y junto con el nivel de competitividad que nos exigen las empresas, lo que nos da a entender es que la transformación digital es fundamental para nuestro sector. Número 3 Número 4 Número 4